...el contenido, el alcance, Nicolás, de esta iniciativa. Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos los que hacen diálogo y con todos los que hacen G99. Gracias, por supuesto, por este espacio, este tiempito que nos dan para hablar de esta causa. Comienzo contándoles que el proyecto de este grupo de la Universidad de Casa Grande, titulado originalmente Pausa por una buena causa, es un proyecto que se dedica a crear concientización sobre la importancia de las plaquetas en pacientes oncológicos infantiles, es decir, en niños con cáncer. Justamente, dar datos importantes como el hecho de que en un país como el nuestro, un país con un desarrollo médico, tecnológico y con ingresos económicos del nivel del nuestro, solamente sobreviven uno de cada cinco niños afectados por esta enfermedad, es decir, el 20%. ¿Y por qué las plaquetas cumplen tan importante función? Porque las plaquetas ayudan en el proceso de coagulación, lo cual ayuda a detener, o en el peor de los casos, a hacer más lento el proceso de sangrado en las personas. Y con una sola donación de plaquetas se puede ayudar hasta a tres niños. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Entonces, lo que nosotros buscamos es, a través de esta campaña de concientización, en primer lugar, conseguir más potenciales donantes. Digo potenciales porque no cualquier persona que esté dispuesta a ser donante está apta para hacerlo. Se requieren exámenes y ciertos requisitos a cumplir. Pero, la carrera con la cual terminamos esta campaña, ya la carrera con la cual terminamos esta campaña, que tiene específicamente el título de Corremos por una causa, cuyo eslogan es Nosotros Corremos. Ellos ganan esta carrera. Esta carrera se llevará a cabo el día 10 de marzo, domingo 10 de marzo. Y habrá tres modalidades, modalidad de 10 kilómetros, de 5 kilómetros y de 1 kilómetro, para que sea como una caminata familiar, para que puedan compartir con los niños o incluso con adultos mayores. En esta modalidad de 1 kilómetro habrá diferentes categorías, etcétera. Pero lo importante es que una inscripción de 20 dólares y todo lo que se recaude a través de las inscripciones de la carrera irá directamente para costear los exámenes de los potenciales donantes de quienes estén dispuestos a postularse como donantes de plaquetas. Y también, parte de esa recaudación, parte de esos ingresos, irán para la Fundación Casa Ronald McDonald, la cual se dedica a hospedar, a albergar a padres de familia o a familiares y parientes directos de los niños que vienen a tratarse por cáncer y otras enfermedades desde fuera de la ciudad, que vienen desde fuera de Guayaquil. Y tienen un lugar donde quedarse en la ciudad. Desde ya nos unimos a esta causa como medio de comunicación. Antes de ir con Verónica Landeta, solamente algo puntual. Justamente para esta temática me imagino que han hecho una especie de alianza estratégica, o sea, con la gente que entiende desde el punto de vista médico, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es un detalle importante que decías, Nicolás, es el que tiene que ver con que uno puede tener la voluntad, el deseo, ¿no?, de ser donante, pero ahí vienen quienes conocen médica y profesionalmente del tema. ¿Con quién exactamente van trabajando haciendo esa valoración para poder determinar si puede o no puede una persona ser donante? Bueno, se hizo una investigación profunda, somos un grupo de 10 personas, incluso esto es parte de nuestro proyecto de titulación, de proyecto de tesis. Se hizo una investigación, se habló con la doctora Bella Maldonado de Solca y se habló con el oncólogo especialista, el doctor Luis Fayad, quien es ecuatoriano pero reside en Estados Unidos. Y, digamos, se contrapuso también la información de ellos con lo que se investigó para el primer avance en ese caso de la tesis. Y de esa manera se sacó la información de los requisitos. Por ejemplo, las personas tienen que tener un mínimo de 50 kilos de peso, no pueden haberse hecho tatuajes en los últimos tres meses, no pueden tener ninguna enfermedad inmunológica permanente o recurrente, no pueden haber tomado ciertos tipos de medicación. Pero, para más información, no solamente sobre los requisitos y las posibilidades de convertirse en donante, sino también de la misma carrera y de todas las maneras en que se puede ayudar, porque uno puede ayudar de tres maneras, viendo la simple vista, con la inscripción de la carrera, que reitero son 20 dólares por persona, con una donación económica directa, o justamente postulándose para ser donante. Toda esta información la encuentran en la cuenta Instagram, pausa por una buena causa, arroba pausa por una buena causa, incluido el link para inscribirse en la carrera. Perfecto, Nicolás. Verónica Landetta. Sí, bueno, ya, Nicolás, gracias, porque esa era mi pregunta realmente, saber cómo la gente puede aportar. La verdad es que, mira, uno a veces desconoce ciertos temas médicos y de tratamientos y de curas y de que se puede colaborar. En todo caso, pues tú ya has sido muy preciso en el tema de cómo ir a donar estas plaquetas, quiénes lo pueden hacer y quiénes no. En todo caso, sí, dejar un poquito más claro las vías y canales de información para podernos, obviamente, pues sumar a esta carrera y también hacerlo otro. Yo sé que hay muchas personas que están en buen estado de salud, súper sanas y pueden colaborar definitivamente y ayudar. Mira tú, de saber esto, pues, y de promocionarse mejor y de tener una mejor difusión, pues todos podríamos, los que están sanos totalmente, podríamos, obviamente, colaborar y también luchar junto a los niños contra el cáncer. Muchísimas gracias a los que hacen diálogo y a los que hacen Radio 1-29 por darme este espacio, darme estos minutos para comentarles esta iniciativa, esta campaña y de esta causa. Recuerden, en Instagram, en la cuenta, pausa por una buena causa, encontrarán toda la información respecto al proyecto, respecto a la campaña y también, por supuesto, respecto a la carrera. Arroba pausa por una buena causa. Así es. Mi nombre es Belás Carrión y de parte del equipo de trabajo y de la Universidad Casa Grande y de pausa por una buena causa, les agradezco de todo corazón. Muy amable, gracias. Nosotros corremos, ellos ganan, así se va a llamar esta carrera. Será el 4 de febrero del 2024. Empieza a las 6 horas 30. El 10 de marzo, pero. El 10 de marzo. El 10 de marzo, es que se cambió. Ah, ya, se cambió. Ok, sí, porque estaba un... El 10 de marzo a las 7 de la mañana, sí. Ah, bueno, perfecto, en todo caso. Pero sigue siendo la misma hora y el mismo valor. Sí, 7 de la mañana y 20 horas de inscripción, correcto. Perfecto, entonces, para los corredores, entonces, ahí es una muy buena oportunidad para poder, obviamente, pues, ir a correr y también colaborar con esta noble causa. Ahí está, 10 de marzo, entonces, en familia, ¿no?, adherirse a esta...